Hoy día en la mañana desperté asustado. Había soñado en blanco y negro. Fue sumamente extraño. Una vez leí un estudio de psicología que decía que las personas a inicios del siglo 20 soñaban recurrentemente en blanco y negro, debido a las imágenes en monocroma que constantemente observaban no tan solo en el cine, sino también en la televisión. Fue así como llegué a recordar dos películas que vi hace un tiempo y me habían gustado mucho, no tan solo por la historia, sino más bien como por la estética que tenían, la manera en que el color se volvía importante en ellas. El nombre de la primera película es Der Himmel Uboa Berlin o Cielo sobre Berlin, una película alemana realizada en el año 1987 bajo la dirección de Wim Wenders. La historia gira en torno a Damiel, un ángel que observa a los humanos desde lo alto de un edificio sobre la ciudad de Berlín. Él, como otros ángeles, puede escuchar los pensamientos de las personas con tan solo mirarlas, sus deseos y temores. Todo era igual en su rutina diaria, viajar de aquí a allá calmando el dolor de aquellos que lo necesitasen, hasta que un día se topa con una bella mujer, Marión, una trapecista que trabaja en un circo. Y es aquí el dilema que transforma a esta película en una sinfonía de amor, algo así como un eco de esperanza donde Damiel se dispone a sacrificar su propia inmortalidad por algo que pareciera ser significativo en su vida. Esta película es poesía pura, fue filmada cuando Alemania la dividía el gran muro. Pero, ¿qué tiene que ver todo esto con el color? Bueno, para responder a esa pregunta hay que verla... ¿o no? Nota, el soundtrack de esta película es de Nick Cave y aparece en ella. Antes de hablar de la segunda película, quisiera decir que personalmente, Krzysztof Kielowski, el director, es uno de mis favoritos. O sea, podría hablar de la trilogía de los colores, pero creo que más allá de eso, esta vez recordé con más cariño La doble vida de Verónica, de 1991. Esta cuenta la historia de dos mujeres, Verónica, escrito con K, y Verónica, escrito con C. La primera nació en Polonia y la segunda en Francia. Ambas tienen muchas similitudes, padecen de la misma dolencia cardiaca y además son idénticas físicamente. El problema surge cuando una de ellas va a hacer su vida diaria al centro de la ciudad y toma una fotografía. Más tarde, cuando llega a su hogar, se percata al revelar esta imagen de que hay otra persona igual a ella. Y es ahí donde se instala el conflicto de todo esto porque, ¿qué hace el personaje? O sea, yo siendo Verónica, ¿qué hago? Busco a esa persona, lo ignoro, le digo a la policía, investigo, ¿qué hago? ¿Estaré volviéndome loca? Sin embargo, ¿cuál es la importancia del color en ella? Bueno, los filtros utilizados parecieran ser una oda de la nostalgia. La diversidad de amarillos, rojos y colores cálidos dan la apariencia de un sueño eterno. La fotografía es rica en cuanto a detalles, pero más allá de ello, me gusta esta película porque, a diferencia de la trilogía de colores, los personajes no necesitan estar envueltos o sumidos en esa atmósfera de tonalidad siempre, ni tampoco tener esa representación anímica tan explícita como azul igual a tristeza, blanco igual a inocencia o rojo igual a pasión. Esta historia es mucho más diversa y la tonalidad de los objetos y las luces le dan ese significado tan particular que tienen. Gracias. 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 Gracias.